Hola, ¿qué tal mis queridos followers? Ahora nos toca trabajar una conversación, ¿ok? Esto es muy simple, vamos a ir paso a paso, pero la idea es que ustedes practiquen con alguien. Tenemos esto. A, student A, student B. El primero dice, hi, I'm David. Mi nombre es David, por cierto, para los que no me conocen. Nuevamente, hi, I'm David. Acá por supuesto ustedes dirán sus nombres. Entonces, where are you from, where are you from, de dónde eres. Yo estoy preguntándole a alguien, ¿verdad? Al estudiante B, le pregunto de dónde es. Y él o ella me dirá, hello, I'm from Canada. And you, nuevamente, hello, I'm from Canada. And you, y yo diré, yo no soy de Francia, pero estoy poniendo este ejemplo, soy de Perú. Yo pongo, I'm from France. I'm from France. Yo soy de Francia, but actually I'm Peruvian. Pero de hecho yo soy peruano. Pero es solo un ejemplo. Luego digo, nice to meet you. Nice to meet you. Que significa, mucho gusto en conocerte. Nice to meet you. Y cuando querramos responder este saludo, esta presentación, nosotros diremos, nice to meet you, too. Nice to meet you, too. Repite conmigo. Nice to meet you, too. Le agregamos el tú al final para que sepamos que estamos como que diciendo también. Mucho gusto en conocerte también, también. Bien, muy bien. Entonces, ahora vamos a hacerlo un poco más rápido. Y ustedes ya saben, reemplacen por su nombre, mi hermoso nombre. Tenemos, hi, I'm David. Where are you from? Hello. I'm from Canada. And you? I'm from France. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Muy bien. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo voy a ser únicamente el estudiante A. Yo voy a dejar en silencio la letra B, ¿ok? Para que tú practiques. Coloca en vez de Canadá, vas a colocar el nombre de tu país. Empezamos. Hi, I'm David. Where are you from? I'm from France. Nice to meet you. Pretty nice. Muy bien. Así tienes que practicar todos los días, ¿eh? Ahora será al revés. Esto lo estoy haciendo así porque algunos no tienen con quién practicar y, bueno, pues, son forever alone. Ok, entonces, ahora tú eres A y yo voy a ser estudiante B. Go. Hello. I'm from Canada. And you. Nice to meet you, too. Ok, chicos. Entonces, ustedes continúen practicando de ese modo. Thank you so much. Goodbye. I'm from Canada. I'm from Canada. I'm from Canada. I'm from Canada.